hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico que nos siguen por medio de todas las plataformas tanto facebook como instagram quiero contarles que me encuentro aquí frente al edificio de cnn justo también enfrente del state farm en donde justamente ahora mismo hay una protesta de seguidores del presidente donald trump estos grupos que han venido ahora mismo para venir y expresarle su sentir a las autoridades del estado de georgia ellos creen que se está cometiendo fraude ellos creen que hay un una alta posibilidad de que quieran robarle la victoria a donald trump y por eso ahora mismo están acá vamos a son algunos de los vehículos que están mostrando el apoyo al candidato republicano y aquí vemos algunas de las personas que justamente por ahí podemos ver algunos de los rótulos que dicen no chirín no trampas no hagan trampas dicen para hacerle reproches al gobierno de a las autoridades de georgia y otros estados que ahora mismo están con ese dilema de que quien ganó justamente un poco de lo que se está viviendo ahora mismo aquí en georgia seguidores del presidente donald trump salieron a las calles a protestar pacíficamente viva donald trump dice esta seguidora en español viva donald trump mundo hispánico ya latinos for trump ese es el mensaje que está mandando esta activista que es una de la voluntaria de la que está aquí con apoyando a donald trump y esta protesta básicamente le están exigiendo a las autoridades locales que no hagan trampas que no hagan fraude son lo que se leen los rótulos aquí que se ven acá vamos a ponerle en cámara a los ciudadanos a los ciudadanos a los ciudadanos que estamos protestando a los ciudadanos de que cada voto legal cuente que cada voto legal cuente no que cada voto cuente que cada voto legal cuente ustedes creen que hay posibilidad de un fraude sí claro claro que hay posibilidad de un fraude junto a un fan de esta municipalidad dejó de contar dijeron que había una una rota una falsa un expediente una tubería rota y dejaron de contar y de pronto en medio de la noche empezaron a contar enojados queremos que cada elección el pueblo americano sale los resultados inmediatamente o al otro día pararon los presidios pararon de contar pararon de informarle al pueblo americano los resultados de la elección y que van a hacer ustedes que apoyan a trump que van a hacer si al final de cuentas las el gobierno o las autoridades electorales deciden declarar a biden como ganador supuestamente los estados unidos es el país de las leyes donde las leyes se respetan si las leyes se respetan el pueblo americano respeta solamente si las leyes se respetan si se respetan nuestros votos si no se respetan nuestros votos nosotros no respetamos los resultados eso es lo que pasa en nuestros países el deseo del pueblo no cuenta ¿de qué país eres tú? Cuba cubana gracias por aquí vemos una ciudadana cubana que también es ciudadana de Estados Unidos que está salido a las calles a decir que cada voto legal cuente aluciendo de que hay muchos votos que van a contar que no son legales esa es la queja que tienen ellos esa es la demanda y vamos a seguir mostrándole imágenes aquí de lo que se vive frente al edificio de CNN donde hay un medio centenar de manifestantes de a favor de Trump grupos anoche fueron los a que apoyaban a Biden ahora esto todo lo contrario dice no cheating dice no trampas no trampas dice ese es el mensaje que tienen es el mensaje que tienen Ya la policía se hizo presente a este lugar precisamente para evitar que vaya a haber algún tipo de confrontamiento. Básicamente para poner orden, para que todo se maneje de una manera pacífica. La policía se hizo presente y así los grupos están apostados a toda orilla de CNN. Frente al State Farm donde ahora mismo se están contando los votos finales. Gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Compartan este video. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo dio primero aquí. Hasta pronto.